El deporte al final es una metáfora en pequeñito de la vida y igual que en la vida hay gente que hace las cosas de manera fraudulenta en sus ámbitos, en el deporte pasa lo mismo y nuestro fraude es el dopaje. Al final es engañar a tus propios compañeros de trabajo, en este caso a los atletas que compiten contigo, y engañar a los espectadores. Con lo cual sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que para mí es la mayor lacra que hay. Cada vez parece que los tramposos lo tienen más difícil y sí que estoy convencido, a pesar de que yo soy un ferviente luchador, como tú dices, contra el dopaje, de que la inmensa mayoría de los atletas van limpios. Entonces, cada vez que sale un caso parece que se habla del atletismo por cosas feas, pero también es una buena noticia porque quiere decir que cada vez está más limpio lo que queda. A lo mejor suena demasiado presuntuoso, yo lo tengo claro. Oficialmente no, pero moral y éticamente sí, porque está claro que los dos que me preceden han sido sancionados por asuntos turbios de dopaje, con lo cual yo lo tengo muy claro. Sabes lo que pienso, siempre lo he dicho y yo es que lo borraría. Todas las personas que han tenido en su historia algo de dopaje, directamente lo borraría de rankings, de resultados y de todo, porque al final es lo que te estaba diciendo. Es un engaño a todos los compañeros y sobre todo a los espectadores.